Hola, buenas. Aquí vamos a mostrarles los minicomponentes, el Sony GRX80 y el LVT-TR5. Estos modelos son a finales de los años 90 con gran calidad de sonido. Vamos a mostrarles primero el GRX80, que contiene estos dos parlantes de excelente calidad y los parlantes RON que se ven acá en la parte de arriba. Tienen gran potencia y fidelidad. Este equipo cuenta con 3400W R-Valor Pico y RMS 200W por canal. Este equipo se escucha muy bien, tiene gran fidelidad. Aquí tiene la función POWER, tiene la opción CD, radio, video, donde usted puede conectar un DIGMAN, un personal estéreo o un celular por el cable RCA punta plus. La función también de mini-disc, que es prácticamente la misma función que video. Tiene casetera A, tape A, y casetera B, tape B. Tiene con auto-reverso, donde se pueden ver acá los dos rodillos y el cabezal gira en el momento del auto-reverso. Las dos caseteras están funcionando sin ningún problema. Aquí tiene el volumen. Se ve... La radio. Tiene excelente sonido. Vamos a ver acá lo... Tiene los palantes. Tiene ahí el... El Woffer y los tweeter. Así es por dentro el... Los palantes del GRX 80. Tiene la función también de lo... La bandeja de 3 CD. Y en forma de carrusel. Discos 1, 2 y 3. Ahí puedes colocar la función CD. Tiene la función también de control de grades. Control normal, control alto y sin el control de grades. Y con la opción también de su run on y su run off. Para que el sonido sea más envolvente. Y ese es el GRX80. Y también con la función grove. Para darle más presencia y levantar el sonido. Tiene la función también de efecto, de ecualización. Tiene 5 ecualizaciones diferentes, programables. Tiene la función rock, pop, jazz, dance, soul, action, romance, drama. Diferentes settings que vienen por defecto. Para poder controlar la calidad del sonido. Así que ahí uno puede ir jugando con la calidad del sonido como uno prefiera ecualizarlo. Type A. No tiene colocada ninguna cinta. Aquí tiene la grabación para grabar el cassette de alta velocidad. Y para sincronizar y colocar audífonos. Y tiene la función también de DJ mix. De ir jugando con los sonidos. Y también de Y Y Y Tiene excelentes rasgos Ahí está la función CD Van cambiando los tracks Como pueden ver que el sonido es bastante bueno del GRX 80 Tiene un sonido muy nítido y un sonido muy puro Y aquí tenemos arriba en el caso del Sony LVT DR5 Que tiene también 1400W de potencia a valor pico Y 200 valores RMS Prácticamente estos Sony tienen la misma función Prácticamente lo mismo, algunos pueden cambiar de potencia Este también tiene GRUB Que levanta el sonido Tiene el superwoofer de ir controlando los graves A unos graves más presentes A unos más fuertes, a unos más potentes Y también acá tiene el tema de ecualización El tema de ecualización Vamos a colocarlo acá De función Tuner Tiene la función también Fono Para una tornamesa Esa es la ventaja que tienen los equipos LVT Esa es la ventaja que tienen los equipos LVT Que tienen la función Fono Donde pueden conectar una tornamesa Aquí yo tengo conectada una Sony Una PS L56P No necesito de un preamplificador Porque el preamplificador Viene incluido en este LVT Este LVT Igual cuenta con dos bocinas También, con dos parlantes La diferencia que tiene Del GRX80 Que viene incorporado con el superwoofer Que viene incorporado con el superwoofer Como viene con el superwoofer Por eso que llenan más presencia los graves Pero en el caso del GRX80 También pueden colocar un superwoofer activo Donde pueden tener más bajo Pero no encuentro que sea necesario Ese sonido que emite Es bastante bueno Y este LVT DR5 Hay personas que les gusta más Porque tiene más control de graves Tiene más graves Y más bajeos Y les gusta más el sonido Pero eso igual depende de gusto De gusto Y este cuenta también con 5 Esta es la diferencia cuenta con 5 CD Pueden colocar 5 CD Igual de forma de carrusel También tiene otra opción De flash y de luz Cuando ustedes colocan un CD Aquí se pueden ir cambiando las canciones El stop, el play, adelantar y retroceder Y también las funciones de la casetera Estos equipos contaban con Con casetera A y B Con auto-reverse Siempre la casetera B Aquí uno podía grabar En ambos Mini componentes se puede grabar Y ambos también tienen la opción de Vídeos, conectar a Transunigma, personal estéreo A una mezcladora Pueden conectar varias cosas Así que Estos dos equipos En los que lo tengan No lo puedan conseguir Los recomiendo bastante Porque tienen Buena calidad Y buena Fidelidad en sonido Sobre todo Porque en las bocinas de ahora amplificadas Tienen Un sonido bastante malo Se saturan mucho Se calientan En cambio estos sonidos eran bastante Equilibrados estos equipos Eso era lo bueno Aquí podemos colocar una función Do de un CD Aquí Y lo bueno de estos dos equipos Tenían CD text donde aparecían Mayormente algunos CD originales En la letra de las canciones Así que era bastante bueno Así que Eso podría decir De estos dos equipos Que tengo acá en En mi pieza Con Gran calidad de sonido Y fidelidad Y este LBTDR5 Fue un tamaño bastante grande Es como más pro también Como digo la ventaja es igual De conectarlo a una Tornamesa O tocadiscos Para hacerlo Más completo Así que Esa es mi experiencia Con Con Estos dos equipos Que tienen Gran calidad de sonido Y potencia También Versiones como El GRX8 También que lo tengo Y el GRX9000 Que otro día haré otro video Acerca de esos dos Pero por el momento Hago estos videos Estos dos equipos Que tienen gran calidad de sonido Que tienen El GRX80 Sus parlantes Su ROM Están para conectar un equipo Para ver una película En En alta calidad Así que Eso sería el El video con Gran Con grandes máquinas Que hay acá Estos dos equipos A finales del Año 90 Estos equipos Ya no se fabrican Ya Así que Es difícil encontrar Equipos En estos estados Así Y funcionando Estos equipos Estos equipos Estos equipos Estos equipos Estos equipos Estos equipos